Muy buenos días Muchas gracias por su asistencia por la atención de antemano y por la oportunidad que nos brindan de poder compartir estos espacios y esta información con ustedes en principio quisiera hacer una esto que tengo acá es un láser tienen idea ustedes de cuantos ojos pueden quedar ciegos si este láser es usado de manera inadecuada por otra parte, tienen idea de cuantas personas han recuperado la visión o han mejorado su visión a través de operaciones oculares realizadas precisamente con esta misma tecnología de láser es increíble pero lamentable en cierta forma de que la tecnología pueda ser tan buena, tan bondadosa y a la vez tan mala si es aplicada de manera negativa lo mismo sucede con los RPA como tecnología del fin mi nombre es Manuel Liceño voy a conversar con ustedes hoy acerca de aplicaciones de RPA en proyectos y obras del sector eléctrico fíjense por favor un momento en esta imagen tenemos en la parte superior un helicóptero y dice 2010 en la parte inferior un RPA y dice 2020 esta imagen es tomada de un grupo de Facebook llamado Empleo Audiovisual en Venezuela abajo dice la oscita en solo 10 años tanto el camarógrafo como el piloto perdieron sus trabajos tanto el camarógrafo como el piloto perdieron sus trabajos ¿qué opinan ustedes acerca de esta afirmación? ¿les parece cierto? no del todo bueno vamos a dejarla al final de la presentación la retomamos y conversamos un poco acerca de ella los RPA ¿para qué? ¿para qué se usan? ¿para qué son utilizados? originalmente el mayor desarrollo fue desde hace muchos años en la industria bélica fueron creados como armas de guerra para poder llegar a atacar enemigos o obtener información estratégica de enemigos sin que se pusiera en riesgo la seguridad de pilotos o tripulaciones a bordo de esas aeronaves otro uso muy difundido muy conocido en nuestra sociedad es el uso recreativo de los RPA para muchas personas un drone es o un arma o es peligro o es terrorismo o es un juguete que podemos tener en cualquiera de nuestras casas y con los que podemos divertirnos ciertamente para ambas cosas funcionan los RPA pero no son las únicas cosas para las que funcionan los RPA el día de ayer muchos ejemplos fueron dados y hay muchísimo más cada día prácticamente esta tecnología está creciendo tanto tan rápido que es prácticamente diario las nuevas modalidades los nuevos usos los nuevos empleos que se les da a esta tecnología vemos por ejemplo la lamentable situación por la que está atravesando China con el coronavirus y recientemente el gobierno chino ha implementado RPA para alertar a la población para comunicarse sin que los funcionarios tengan que ir a estar cara a cara con esas personas y es un RPA el que va arriba y le dice oye tú chica linda de pantalón azul y camisa blanca ¿por qué no tienes puesta la mascarilla? y la persona queda así como oye es conmigo sigue contigo anda estamos en emergencia ponte tu mascarilla o lo usan también como para esparcir desinfectantes sobre la población precisamente para tratar de eliminar el virus todos los días salen nuevas nuevas funciones para esta para esta tecnología aquí tenemos vuelo de pájaro rápido porque esto da para varias conferencias solamente hablar de los usos de RPA por ejemplo pueden ser usados para transporte de comida en este caso está siendo usado para transporte de órganos para transporte de sangre de punto A a punto B donde tiene que llegar rápidamente ese paquete sin que por ejemplo el tráfico de las ciudades lo detenga se usa el RPA de manera rápida experta están siendo utilizados como ya lo vimos ayer con la presentación de DroneSAR Venezuela en unión con DroneSAR Chile buscando esta integración en DroneSAR World para el uso de búsqueda y rescate salvamento SAR en el mundo ya está muy difundida esta tecnología con estas aplicaciones y hay muchos muchos casos afortunadamente exitosos en que se han obtenido grandes resultados aplicándola tenemos el uso en la parte agrícola pecuaria también habló ayer nuestro profesor Carrero acerca del tema y eso es absolutamente un mundo que hay ya dentro de la parte de riego de siembra tenemos por ejemplo la aplicación en monitoreo de tránsito terrestre que lo estamos aplicando ya aquí en nuestro país lo estamos aplicando en la ciudad de Caracas está siendo aplicado actualmente por nuestros amigos de Drone y junto con Traffic Center quienes van a tener una exposición aquí próximamente y los invitamos para que conozcan un poquito más de este proyecto y todas las bondades que es un servicio público cuánta gente no pone su emisora y sabe me voy por acá me voy por allá y ahorras tiempo ahorras combustible menos contaminación para el ambiente es decir son muchas las bondades que se derivan de cada uno de los usos de esta tecnología está como por ejemplo ahí abajo está ese drone que tiene como una especie de speaker por ejemplo el que les decía que se comunican en China para alertar a la persona sin que el policía tenga que estar enfrente mira va y póngase la cámara la máscara porque no puede estar sin mascarilla en la calle y por último en esta lista que estoy nombrando en esta cortísima lista pero no evidentemente de aplicaciones en la vida real están las aplicaciones dentro de la infraestructura para la inspección para construcción del área civil del área eléctrica electromecánica que es precisamente donde vamos a hablar un poco más hoy acerca del uso de esta tecnología en proyectos y obras del área eléctrica vamos a ver rápidamente que es un sistema de transmisión un sistema eléctrico el sistema eléctrico está compuesto en principio por una unidad de generación o una fuente de generación donde se produce la energía eléctrica en este caso energía hidroeléctrica hay otro factor importante de este sistema de transmisión que son las líneas de transmisión son esas grandes carreteras a través de las cuales se transmiten grandes volúmenes de energía que se generan en las plantas de generación y son transportadas en nuestro caso a través de todo el territorio nacional para llegar luego hasta la distribución que es ya propiamente el detalle o la entrega de esa energía a los centros poblados o centros comerciales o centros industriales aquí tenemos esquemáticamente una idea de lo que es el sistema nacional interconectado de transmisión que es donde vamos a ver un poco más en detalle la aplicación de los RPA en esta mañana ¿por qué? porque es una de las áreas más grandes más complejas más extensas como lo pueden ver tenemos líneas de transmisión que atraviesan todo el país y les aseguro que aquí no está ni siquiera la décima parte de todas las líneas que tenemos lo que pasa es que eso sería una cantidad de rayas ahí que no pudiéramos ver no pudiéramos entender aquí hay un dato importante nosotros tenemos en esta área donde está el círculo azul que hay el 70% de la generación de energía eléctrica de nuestro país se produce en esa área pero hay un pequeño problema los centros de consumo los grandes centros de consumo están ubicados en la región norte-costera que son todas nuestras grandes ciudades por tanto la energía que se produce acá tiene que ser transmitida para poder usarse o consumirse en el resto del país además de pequeñas plantas de generación termoeléctrica y algunas hidroeléctricas que están por aquí en univante en la zona tina que también producen muy poca energía en comparación al digamos el complejo del bajo calorí por tanto esas esas líneas de transmisión tienen una extensión tremenda y aquí hay un dato que llama la atención según el boletín informativo de EDELCA llamado entre corrientes de octubre de 2006 se tiene que la cantidad de energía producida solamente por Guri es decir solamente por una planta de generación hidroeléctrica no estamos hablando de Carvachi de Tocoma que no está en construcción Tocoma está en construcción Tocoma y Macagua solamente Guri genera la cantidad de energía equivalente al ahorro de 300.000 barriles de petróleo en combustibles líquidos que se necesitan para hacer energía eléctrica a través de métodos térmicos quemando ese combustible si nosotros podemos disponer solamente a total capacidad Guri y tenemos un sistema de transmisión totalmente sano robusto y operativo que permita transmitir esa energía desde esos centros desde ese centro de generación hasta los centros de consumo estaremos ahorrando aproximadamente 300.000 barriles de petróleo al día eso puede ser un número difícil de entender pero si nos ponemos a un precio promedio de 50 dólares el barril como ha estado recientemente tenemos que por mes eso representaría un ahorro aproximado de 450 millones de dólares 450 millones de dólares el poder mantener agurio operativo y a un sistema de transmisión robusto que distribuya esa energía a los centros de consumo del país vamos a ver cuáles son las longitudes de las líneas de transmisión instaladas ya en Venezuela ya construidas tenemos que según el anual estadístico 2013 el sector eléctrico emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica las longitudes totales disponibles de líneas de transmisión en Venezuela desde el nivel de tensión de 765 KB hasta 69 KB tienen un total de 30.000 más de 30.000 kilómetros 30.000 kilómetros de líneas de transmisión este es un número que se dice rápido se dice de manera fácil pero para ponerlo en contexto si nosotros hacemos una línea de transmisión desde el centro del Polo Norte atravesando todas las semicircunferencias terrestres y llegamos al centro del Polo Sur solamente hemos recorrido 20.000 kilómetros es decir toda esa longitud equivale solo a dos tercios de lo que tenemos nosotros como líneas instaladas otra otro ejemplo gráfico sería esas líneas que tenemos instaladas en Venezuela salir de aquí de Maiketía donde estamos ponerlas una tras otra y llegamos a Sydney en la ciudad la ciudad de Sydney en Australia esos son 15.000 kilómetros es decir tenemos el equivalente a hacer dos líneas de transmisión desde Maiketía hasta Sydney pueden ustedes tener la idea de lo difícil que sería el mantener el operar el tener en buenas condiciones ese sistema de transmisión es una labor titánica tenemos entonces vamos a ver las fases en las que podemos implementar los RPA dentro del sistema de transmisión son dos principales una es en la ampliación del sistema en la construcción de nuevas líneas de transmisión desde esta maceta podemos nosotros utilizar por ejemplo tecnología líder que ayer expusieron nuestros compañeros de SIGIS de una manera más detallada por supuesto las bondades de esta tecnología en la que se pueden hacer barridos rápidamente a través de RPA de las posibles zonas o posibles franjas a través de las cuales se irían a construir esas líneas para obtener una mejor ubicación desde el punto de vista ecológico económico y demográfico cuáles son las rutas más óptimas para construir esa línea con esto que se puede hacer prácticamente en cuestión de horas con un RPA la disminución de costos en cuanto a construcción son considerables y por supuesto directamente proporcional a la disminución de costos en operación y mantenimiento a lo largo de los años durante la vida útil de esas obras tenemos por otra parte en la construcción de la obra las líneas de transmisión como tal esta construcción imagínense ustedes una línea por ejemplo de 100 kilómetros que puede ser grande para alguna corta para poca pero pongamos 100 kilómetros en esa línea de 100 kilómetros que se esté construyendo suele hacerse en varias fases hay varios frentes de trabajo trabajando de manera simultánea en ese caso para el control el seguimiento de esa obra por parte por ejemplo de Corpo Ley como entre contratante como dueño de esa infraestructura que va a quedar ahí para garantizar que esa obra se está haciendo de manera adecuada se hace realmente complicado el poder abarcar esa gran extensión de terreno porque sobre todo estas líneas son construidas como pueden ver en sitios de difícil acceso en zonas boscosas montañosas es decir esto no es que hay una carretera al lado de cada línea a veces para llegar de una torre a otra torre pueden pasar cuatro horas de camino a través de carreteras bien complicadas bien implicadas entonces se hace muy difícil esa labor de seguimiento esta labor de seguimiento se puede hacer perfectamente con RPA con equipos de RPA que puedan volar hasta los sitios donde se esté por ejemplo haciendo el tendido de conductores haciendo la instalación de los aisladores como en este caso y en cuestión de minutos desplazarse unos kilómetros y llegar a otra zona donde se está haciendo la construcción en el montaje por ejemplo de torres tenemos otro punto importante en el que puede aportar la tecnología de RPA para la construcción de nuevas líneas que es durante el tendido de conductores y cables de guarda todos esos cables que vemos vindados en las torres hay dos métodos principalmente utilizados el primero es el manual es decir sale una cuadrilla desde un punto y va llevando como decimos en criollo a lomo esa guaya o ese hilo piloto hasta el otro punto de la torre si es una zona plana no tiene mayor problema pero cuando hay pendientes cuando tenemos vegetación de por medio ya es otra historia puede hacerse se ha hecho a lo largo de los años también a través de helicóptero pero esto es una maniobra realmente riesgosa es una maniobra muy muy costosa sabemos que el costo por hora de helicóptero se envíe miles de dólares bueno eso es solamente para transporte para transportar a alguien pero cuando se contrata un helicóptero para hacer este tipo de servicio le podemos garantizar que son 3 y 4 veces los costos por hora porque evidentemente el riesgo es mucho mayor y lamentablemente tenemos muchos accidentes entre los que se han sido reportados y los que no a través de RPA perdón aeronaves tripuladas helicópteros haciendo las labores de tendidos de conductores aquí en el siguiente ejemplo vamos a ver uno de esos casos lamentables bueno es un lamentable caso de la vida real estas cosas pasan esto no es Hollywood aquí no hay nada montado lamentablemente ahí se perdieron dos vidas y como esto hay muchos otros casos que han sucedido y que lamentablemente existe el riesgo de que siga sucediendo mientras se siga usando esa herramienta para este tipo de trabajo por otra parte vamos a ver esa misma labor pero realizada por un RPA está despegando en este caso de donde estamos la cámara está montada en el RPA y está llevando esa puerta ese hilo piloto fíjense en la topografía una topografía complicada fuerte pendiente gran vegetación es decir hasta el ahorro es ecológico porque si eso se va a hacer manual tiene que hacerse una franja deforestando todo lo que está ahí por lo menos dos metros para pasar arrastrando toda esa coordina bajar toda esa pendiente subir todo eso deforestando para llegar a esta torre que es donde finalmente va a llegar ese hilo piloto a donde lo está llevando ahorita el RPA esto puede tardar días o esto puede tardar semanas si se hace manualmente la otra forma de hacerla rápida es con helicóptero pero ya vimos lo que puede suceder en este caso que están viendo aquí este ejemplo está ya llegando el RPA hasta la torre de destino aquí está subiendo el liniero que está con un radio conectado con la tripulación y le está diciendo ya tenemos la aeronave en vista está encima de nosotros se comunica por radio y le dice hasta donde debe pasar la aeronave para soltar ese hilo piloto ahora en unos segundos van a ver como el RPA suelta y se ve un cable por acá cayendo listo aquí cayó y en cuestión de tres minutos se ha terminado una operación de manera súper rápida súper segura súper sencilla y súper económica si lo comparamos con haberlo hecho con helicóptero imagínense ahora desde este punto de vista desde aquella torre hasta aquí hacer una franja por todo esto deforestando todo lo que hay que deforestar para poder pasar ese cable ok ahora tenemos la otra faceta ya no es la construcción sino es la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión es decir la aplicación de los RPA en esos 30.000 más de 30.000 kilómetros que dijimos actualmente que ya tenemos instalados como hace como se puede hacer para mantenerlos de la mejor manera posible para mantenerlos operativos bueno con RPA se puede hacer inspecciones de manera rápida segura eficiente a distancia sin necesidad de llegar las personas o la cuadrilla a cada una de las torres sin necesidad de subirse todas y cada una de las torres ya se puede hacer una inspección previa con RPA puede observar el nivel de detalle que hay es decir es prácticamente como que si el trabajador estuviera ahí encima con una cámara esto puede estar viendo estar siendo visto remotamente desde el departamento de ingeniería con ingenieros frente a sus pantallas viendo que es lo que está viendo el operador y ahí le dice epa ya espérate un momentico muéstrame las cadenas de la fase 2 en más detalle vamos a la parte superior enséñame el grillete enséñame las gordazas es decir esto puede ser monitoreado en caliente de una persona en la oficina y aquí en campo yo puedo estar a lo mejor a 5 kilómetros a 4 kilómetros de esa torre y yo puedo estar haciendo ellos pueden estar viendo este nivel de detalle mira aquí estos aisladores presentan descarga aquí es un posible punto de falla y nosotros tenemos que tomar unas medidas y tenemos que hacer una sustitución esto se hace unos reportes en los que se informa todo el estado las estructuras los conductores que hable de guarda cada uno de los componentes para priorizar el departamento de mantenimiento luego prioriza cuáles son los puntos que debemos atacar rápidamente para evitar posibles fallas a futuro en el sistema de transmisión cuáles son donde tenemos que apuntar nuestros recursos y no las cuadrillas simplemente yendo torre por torre con todo el tiempo que eso demora además de los riesgos y esto simplemente de manera rápida segura y eficiente utilizando RPA tenemos como ya les dije hay transmisiones de imágenes en tiempo real de todo lo que se está viendo por otra parte también tenemos el levantamiento de monitoreo de los corredores de servicios nuevamente con la misma tecnología con la que podemos dejar ciego a alguien con la misma tecnología con la que están haciendo operaciones y volviendo devolviéndole la vista a muchas personas con esa misma tecnología láser se puede hacer un levantamiento de la franja del corredor de servicio de la línea y poder detectar cuáles son los posibles puntos de falla donde hay vegetación que está cerca si hay un árbol que ha crecido si hay una rama que está entrando al corredor de servicio esto se puede detectar con una precisión de 2 centímetros 2 centímetros más o 2 centímetros menos entonces ya por ahí se le puede dar alerta al personal de mantenimiento mira entre la torre 325 y 326 en la fase 1 tienes a 25 metros de la torre un árbol que está rompiendo la distancia de seguridad y posiblemente en 2 meses en 3 meses o en 6 ese árbol crece un poco más y te va a disparar la línea con las posibles consecuencias negativas que eso tiene otro de los elementos que podemos observar nosotros a través de RPA de manera fácil y segura hay unos RPA que tienen cámaras térmicas adosadas y se pueden ver los puntos calientes sensores de temperatura en los que pueden ver puntos calientes que son posibles fallas a futuro por ejemplo aquí tenemos son dos conductores y en este punto vemos que está más amarillo aquí mientras más claro es más calor mientras más oscuro es más frío este punto está más claro que estos conductores entonces en estos dos conectores tipo pistola tenemos ahí que hay puntos calientes que tienen que ser atendidos porque son posibles fallas a futuro lo mismo pasa acá tenemos uno de los componentes más calientes que el otro aquí hay otra posible falla a futuro y hay que atenderlo en cuanto al efecto corona que es un efecto de ionización del aire donde se pierde mucha energía en la línea de transmisión es energía que no nos llega es energía que no llega a nuestro bombillo o a nuestros aires acondicionados es energía que se queda en el camino se pueden imaginar si esto es en un punto de conexión de una de las torres de esos 30.000 kilómetros de línea cuánta energía no se pierde en el camino si esto no se atiende además de eso esto está causando aquí corrosión y está afectando a esos materiales de la línea por tanto es un posible punto de falla que tiene que ser atendido por otra parte tenemos en la operación de mantenimiento la limpieza de aisladores en zonas de costa y en zonas cercanas sobre todo a las plantas de refinación cerca de José el palito cerca de zonas de refinación hay mucha contaminación y tiene que hacerse lavado de los aisladores eso es una tarea que se hace por lo general de forma manual es muy lenta se tiene que deselejizar la línea se le quita la energía por tanto se deja de prestar el servicio con esa línea para que las personas estén aquí como lo ven uno por uno de todos estos aisladores limpiándolo a sí mismo a mano con trapito y jabón esto hay otra manera más rápida de hacerlo que es con camiones que tienen que ser terreno totalmente plano zonas que sean de fácil acceso la cual lamentablemente no es en la mayoría de las líneas de transmisión si vamos a hacer una limpieza de aisladores en las torres que tenemos en el Ávila este método está descartado otro método que se utiliza es este el lavado con aisladores esto es otra maniobra sumamente riesgosa sumamente riesgosa es rápido es muy efectivo pero esto conlleva riesgos grandísimos sobre todo cuando se tienen que lavar las cadenas de aisladores de la fase central porque el helicóptero tiene que entrar entre tres cables abajo y tiene dos arriba que son los cables de guarda es decir el helicóptero prácticamente está en un hueco que un estornudo y ahí lamentablemente sucede en este caso precisamente el helicóptero está entre la torre estos cables abajo y aquí arriba tiene dos cables más ahí él tiene aquí dos cables que prácticamente no se ven este es un hueco un pequeño pestañeo ahí y tenemos una tragedia con los RPA esto es posible hacerlo ya se está haciendo incluso el lavado de turbina de este tipo de turbina este RPA está diseñado tiene presión de dos mil PSI variable o sea más que suficiente con RPA se puede hacer esa misma operación muchísimo más económica que hacerla con helicóptero y con la misma eficiencia y otra de las virtudes es poder por ejemplo hacer limpieza de cuerpos extraños que tengamos en la línea hemos visto muchos papagallos o hasta zapatos enviados por ahí en esos cables y no hay manera de quitarlos sino es sacando de funcionamiento esa línea de transmisión montando unos linieros haciendo trabajo en altura de riesgo para poder limpiarlo ahorita hay drones que ya están haciendo ese trabajo la línea sigue perfectamente en funcionamiento no se corta el sistema y no se pone en riesgo ninguna vida vamos a ver algunos datos rápidos acerca del mercado de los drones ¿cómo se está moviendo esto? ¿en qué estamos nosotros parados? ¿somos aquí unos locos en Venezuela que no se nos ocurrió alguna vez o esto ya están dando en el mundo y están dando ¿de qué manera? según el Drone Market Report del 2019 para el año 2018 el mercado comercial de drones fue de 14 mil millones de dólares ahí está con una B porque es el video en inglés que son 10 millones 14 mil millones de dólares fue el mercado de los drones comerciales en el mundo en 2018 y se prevé que para el 2024 llegue a 43 mil millones de dólares esto es un incremento y este el anual de 21% un incremento en el mercado de 21% en lo que sea es brutal al año y si estamos hablando de estas cantidades de dinero esto quiere decir que esto está creciendo y está creciendo de una manera rápida por otra parte tenemos la energía es actualmente el sector mayor en el que se emplea la RPA precisamente lo que estamos hablando de esta energía petrolera o eléctrica tenemos por ejemplo principales usos de drones comerciales la fuente es la misma Drone Market Report 2019 en inspección y mantenimiento es el mayor uso que se le dan a los RPA comercialmente en el mundo con un 24% seguido por el mapeo luego el monitoreo y aquí hay una serie de cosas que están ahí como escondidas porque este reporte les digo es caro es caro pero ellos tiran como estas pinceladas y estos números son importantes para lo que queremos mostrarles aquí de acuerdo a CONFIA que es una asociación tecnológica más grande del mundo sin fines de lucro ellos hicieron un estudio ese estudio en ese estudio monitoreaban cuál era la satisfacción de las personas de las empresas que utilizan que han empezado a emplear RPA o drones en sus actividades cotidianas y estos fueron los resultados se encontraron que empresas que están o muy satisfechos o satisfechos de acuerdo a los siguientes criterios con estos porcentajes por ejemplo en la ejecución de proyectos quienes han utilizado drones están 85% satisfechos o muy satisfechos en cuanto a la propia tecnología las capacidades de las aeronaves están 84% satisfechos rendimiento calidad de productos obtenidos 84% satisfechos ahorra el tiempo y mejoras en la productividad 82% satisfechos costo versus tiempo de retorno de la inversión 72% satisfechos es decir el nivel de satisfacción de quienes ya están usando esto de quienes ya tienen las manos puestas en esta tecnología es altísimo como podemos ver aquí ok volvemos aquí a esta a esta imagen que habíamos presentado anteriormente repetimos en solo 10 años tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo eh que opinan alguien quiere quisiera dar una idea tienen es verdad se quedaron sin trabajo es cierto es mentira es mixto más o menos so so ciertamente verdad más o menos fíjense yo les voy a dar de manera gráfica lo que es mi opinión en el año 1836 salió la primera cámara fotográfica al mercado 1836 6 años después de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar para tener una idea de hace cuánto fue eso en el año 1973 sale al mercado el primer teléfono celular Motorola qué pasó después de todo esto imagínense si alguien se hubiese puesto a pensar pero es que si vamos más allá vamos a dejar sin trabajo el pobre hombre que hizo la cajita y metió la cámara ahí o vamos a dejar sin trabajo a la pobre gente de Motorola que hizo su esfuerzo y que tiene su telefonito bueno resulta ser que eso no fue así esto avanzó esto evolucionó y hoy en día nosotros tenemos estas maravillas tecnológicas que tenemos cada uno en nuestras manos que hoy ya no son cámaras hoy ya no son teléfonos ahora es un teléfono que tiene varias cámaras que es despertador que es linterna que es cronómetro que es GPS que es radio que es televisión que es consola de juego bla 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 y esto a lo mejor llega un día y nos hace café y nos hace con leche y nos lava la ropa quién sabe dónde va esta tecnología no lo sabemos pero seguramente esto va a seguir evolucionando la tecnología evoluciona la tecnología no es más que el arte de emplear herramientas y conocimientos para resolver un problema específico un mono que agarra una varita y la mete dentro del panal y después se chupa la miel usa tecnología él está usando su conocimiento y una herramienta para obtener esa miel que no puede obtener el mono que no tiene ese conocimiento que no tiene la varita y que no la metió ahí para ver qué pasaba es decir está en nosotros el saber si esto lo agarramos si nos montamos en esta ola de la tecnología o si la dejamos pasar está en nosotros ver si esto nos ayuda a nosotros a crecer o si dejamos pasar esta ola y la vemos de lejos como muchas otras más esta tecnología por supuesto está hecha con un fin con un propósito positivo pero puede ser usada con malos fines es decir aquí con cualquier celular de ustedes puede meterse alguien con conocimiento hackear la página de un banco o unos servidores y hacer unas transacciones multimillonarias por decir algo pueden hacer con esos teléfonos activar unas bombas a distancia por decir algo puede hacerse cosas malas con esa tecnología ese hecho de que algunos de los teléfonos nuestros que estén aquí y se han utilizado de esa manera va a impedir o va a hacer que esa tecnología no se desarrolle más o que a esa tecnología nosotros la borremos la desechemos ya no podemos seguir usándola porque alguien en algún momento de la historia la utilizó con propósitos no legales o no adecuados realmente no fíjense que el mayor atentado ayer hablábamos cuando estábamos almorzando precisamente allá en Maiketía con el grupo de Averpas conversábamos acerca de los aviones viéndolos ahí aterrizar y despegar como irónicamente el mayor atentado terrorista de la historia se ejecutó como herramienta a través de aviones que fue aquel famoso 11 de septiembre imagínense usted a quien se le pudo haber pasado por la cabeza después de aquello después de casi 3.000 muertos es decir ahí no estamos hablando de poca cosa aquello fue de magnitud alguien en su sano juicio pudo pensar que desde ese momento en adelante la aviación tripulada moría ya más nunca podíamos nosotros utilizar una aeronave tripulada porque podía ser utilizada para el mar porque ya había sido utilizada para el mar definitivamente no definitivamente hay que tomar medidas para que eso no se repita cosa muy diferente hay que tomar todas las medidas para evitar que alguien vuelva a hacer algo parecido cosa muy diferente hay que tomar medidas contra quienes lo han hecho o contra quienes piensen hacerlo para que les caiga todo el peso de la ley absolutamente cierto pero no es la tecnología la culpable de que sea bien o mal utilizada lo mismo sucede con los RPA esta tecnología RPA es una tecnología buena es una tecnología positiva es una tecnología que viene a sumar es una tecnología que viene a ofrecer una cantidad de beneficios que apenas nosotros estamos abriendo los ojos y enfrentándonos a ella esta es una tecnología que viene a cambiarnos la vida desde muchos puntos de vista como estos dos ejemplos que acabamos de ver aquí que les acabo de mostrar a esas personas que lamentablemente fallecieron en ese helicóptero si no hubiesen estado ahí si no hubiesen estado en tierra pilotando su aeronave y hay una emergencia ¿cuál es la consecuencia? se cayó el RPA y ahí quedó recógele y saca el otro eso es todo lo que hubiera pasado me explico esto es una tecnología que nos ofrece demasiadas ventajas está en nuestras manos en decidir qué queremos hacer con ella la tomamos para nosotros nos montamos en la ruta en la que está ya la humanidad montada y la aprovechamos para nuestro beneficio o la dejamos pasar yo le digo una cosa yo no sé ustedes pero yo estoy harto desde chiquito yo escucho que nosotros estamos en un país en vidas de desarrollo yo no quiero escuchar más que yo estoy en un país en vidas de desarrollo yo quiero que mis hijas crezcan en un país desarrollado desarrollado de primer mundo donde se le entregue calidad de vida donde haya tecnología para beneficio de la población donde haya futuro pero no solamente el futuro que nos han venido nosotros siempre sino que haya el presente tener un presente es lo que yo quiero para mí y para mis hijas y que hacemos eso dejando pasar la tecnología o la aprovechamos y que hacemos eso y aprovecho por favor en este momento para darle una felicitación a todo el personal del INAC que está aquí presente que te ha tomado esto que están haciendo esta jornada es porque están montados en esta carretera porque esto es un pasito esto es un pasito que estamos dando señores pero es un pasito gigantesco en la dirección correcta es un pasito gigantesco hacia donde tenemos que ir y es un pasito gigantesco hay un proverbio chino muy sabio que dice el mejor día para plantar un árbol fue hace 20 años porque ya estuviéramos comiéndonos los frutos porque ya tuviéramos la sombra no lo hicimos hace 20 años ¿qué hacemos? nos sentamos y lloramos el segundo mejor día para plantarlo es hoy y hoy el INAC está haciendo este paso y de verdad que se lo agradecemos desde Averpa y le informamos cuentan con nosotros y estamos totalmente a la orden y a la disposición para seguir apoyando esto porque sabemos que esto es tecnología de futuro aplicada hoy sabemos que esto es conocimiento esto es innovación esto es desarrollo esto es ahorro esto es ecología esto es una serie de cosas que se escapan ahorita de las manos de sí muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta que pueda hacer ¿alguna pregunta por ahí? ¿entendieron todo o no entendieron nada? no ok muchísimas gracias aplausos aplausos